Y ahora vamos a bailar, uno de los grandes, dos sobranos que hoy traemos para ustedes aquí, en San Pablito del Monde. El tema se llama, que llore, que llore la guitarrita. Ahora, suelta la papá, baila, goza, suelta la papá, baila, goza, suelta la papá. Y ahora, suelta la papá, baila, goza, suelta la papá. Suelta la papá, organizazón, guanachito, el famoso galán de Mari, el pequeño Charly, el famoso Huaco. Huaco, 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 huaco. Y todo la banda. Y la perretera. Y la perretera. La Cuba y toda la banda chinera Para tener los mercados de Mercedes Famoso cabe, come galletas Coyote y se los amores de la banda Ahí va, ahí va Ella es La plaquita Ya la cambiaron a la plaquita Híralo, híralo ¿Son novios? Julia Solís ¡Sé la papá! Esta es su esencia de la vida ¡Sé la papá! Alza para con esto, yo no soy un hombre Guasasí, Camilita Desde San Paulito del Monde ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Para el famoso Mosa Está bailando Está bailando Y la doble S Toda la doble S San Jerónimo Calera San Jerónimo Calera ¡Sé la papá! ¡Sé la papá! ¡Sé la papá! ¡Sé la papá! Algún día moriremos, al cielo irémos Desde allá nos apoyaremos, nunca te fallaré En todas sus trocadas allá salgaremos Hermanos Capilla, Rulo, Ale, Miguel Yonse, Amor, Amor, Amor Rubén, Yaz, y mi pequeña Polera Primos Capilla, Hueso, Hueso, Manuja, Manuja, Manuja Todos nuestros amigos El Buche, Bricolito, Bricolito Celta Celta Comenzó en el TV Ahí está la lucha, míralo 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 Perretería con la urbana Julia Solís Hoy en sonido conmigo Celta la pata Estamos en la esquina con la esquina monta Echando chera, cerradura, cerradura, cerradura Rompe corazones de mano, cerradura, cerradura Chapulín Cerbatanas Cachí, Maliné, Jaén, Suá, Suá Gato Sonidero Sonidero de la TV Sonidero de la TV Sonidero de la TV Sonidero de la TV Dexter TV Mister Servicio TV Estamos en la esquina con la esquina monta Sonidero de la TV Echando chera, cerradura, cerradura, cerradura Rompe corazones de mano, cerradura, cerradura Chapulín Cerbatanas Gachi, Maliné, Caer, Suá, Suá, Gato Son dinero latino TV Son dinero sativo TV Texer TV Mister Pato TV Son dinero latino TV ¡Haila más! Los nenes de las cinco Nacer, Nacer, Dromy Tordé, Nosex Son el Raider de Coke Luzachino El famoso Canoa Desde George ¡No mamó! Feliz Gustavo